Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero comentarte cómo puedes convertir los vídeos en catch. No hablo de tus vídeos propios, que sí, esta es una opción bastante, bastante buena. Si lo de vídeos de otras personas, de terceras personas. Lo bueno de este sistema es que puedes hacerlo en cualquier idioma. inglés, español, francés, alemán, árabe, el idioma que tú quieras. Y de esta manera tienes más opciones de generar ingresos utilizando Blogger y AdSense. Es un vídeo súper rápido el que vamos a tener hoy. Es un método súper sencillo, de los más sencillos que hay ahora mismo. Te invito a que te quedes hasta el final porque te lo voy a contar todo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para esto lo primero que vamos a hacer es buscar vídeos. ¿Qué tipo de vídeos? Hombre, pues vídeos que sean atractivos para la gente. Nichos de finanzas, nichos de actualidad, nichos de celebridades, que sean de mucha actualidad para que tengas una audiencia masiva. Yo te voy a hacer el ejemplo en inglés porque hay una audiencia muy grande en este idioma y voy a trabajar con vídeos de los llamados Top 10. No te preocupes que lo vamos a ver ahora mismo. Este es un canal de YouTube normal, ¿ves? Son los vídeos que están por aquí, shorts, bla, bla, bla. Pero yo te dije que íbamos a trabajar con los Top 10. Lo primero que voy a hacer es en esta parte donde dice todo, voy a buscar los que han subido recientemente. ¿Ves? Aquí donde dice subidas recientes, le doy clic aquí y me pone estos, me pone este tipo de vídeos. Hay muchos, bla, bla, bla. Como hemos dicho que íbamos a trabajar Top 10, voy a poner aquí en el buscador Top 10, porque hay un montón, ¿ves? Top 10 y hay un montón de Top 10. Si yo le doy al genérico, fíjate, este por ejemplo, en The Most Amazing Top 10, 7,78 millones de visitas y los vieron hace un día. Esta es una barbaridad. ¿Tú qué vas a hacer con los vídeos? Bueno, vas a crear una hoja Excel o un blog de notas o Word o lo que tú quieras. Y te vas a hacer una lista de 20, 30, 50 canales de Top 10. Para ejemplo, yo solamente voy a coger este, ¿ves? Lo voy a abrir en una pestaña nueva. Y la siguiente parte es sacar los textos de este vídeo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a copiar el enlace, ¿ves? Donde dice compartir, voy a copiar, copio. Y me voy a ir a una página que se llama Videotical. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces en la descripción. ¿Ves? Aquí dice, por favor, pon el vídeo, le doy clic y le doy go. Y ya está, me está poniendo rápidamente, ¿ves? Súper rápido, o sea, estas fotos son de verdad súper clic, ¿ves? Un small, bla, 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 ¿ves? Todo, ya me tiene todo el texto aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiar y pegar en mi blogger o en el blog que yo quiera. Wordpress, Wix, tu hosting propio, lo que tú quieras, el blog que tú quieras. Vamos a ver que no tenga plagio. Voy a coger la primera parte o una parte cualquiera. Fíjate que no tiene puntos ni nada, así que eso lo tendrás que arreglar tú. Lo voy a copiar y me voy a ir a esta otra página. Esta es la web para revisar el plagiarismo en Grammarly, que es una de las más famosas que hay. Bueno, pues aquí vamos a pegar el texto que hemos copiado de nuestra página anterior. No te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. Lo pegamos, Scan for Plagiarins. Ahí está, mira, está No Plagiarins Found. No hay plagios aquí, todo está muy bien, hay un error de spelling, pero bueno, pues no pasa nada. La puntuación es 8, esto está muy bien. Y lo siguiente es poner este texto en nuestro blog de blogger. Para eso te vas a ir a tu cuenta de Gmail, la que tengas, y si no tienes la creas, creas una. Te vas aquí a los tres puntitos y vas abajo donde dice Blogger, le das clic. Si no tienes ningún blog, como es mi caso, te dice Inicia sesión, Crea tu blog. Le voy a dar Crear blog. Te va a pedir una cuenta. Yo voy a usar la cuenta desde la que estoy haciendo este vídeo. Y ya me pone la legislación europea, exige que proporciones información, bla, 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 bla. Título para mi blog, en este caso le voy a poner Top 10. Sin más, a ver si me deja y si no, bueno, pues dirección, Top 10. ¿Ves? Ya no está disponible, así que vamos a hacer Top 10. No está disponible, Top 10, For Today. Ok, está disponible, así que vamos al siguiente. El nombre visible, como quieres que tu nombre se muestre a los lectores, Top 10, sin más. Finalizamos, ya estamos listos, entradas, bla, 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 nueva entrada. Simplemente le voy a dar a una nueva entrada. También puedo poner páginas, pero bueno, eso luego, nueva entrada. Y en nueva entrada voy a empezar a trabajar con este que nos ha dado. Esta, Top 10, bla, 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 control C. Y me voy a ir a nuestro blogger y aquí vamos a poner el título. Top 10 of finding things you should never touch. Vamos a quitarle esto para que no sea tan largo. Vamos a copiar lo que nos han dado aquí. Una pequeña, bla, 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 control C. Me voy para aquí. Las imágenes las puedes cambiar también por ahí. ¿Ves que queda un poco feo? Bueno, tú ya lo vas arreglando. Yo ahora mismo no le voy a dar demasiada importancia porque si no, el video se haría larguísimo. Y no queremos eso. Voy a copiar otro trocito. Esta imagen la voy a copiar. Copiar imagen. Me voy aquí y la voy a pegar. Y con eso ya la he copiado. ¿Veis? Ahí está. Voy a seguir con otro párrafo. Solo para el ejemplo. Vosotros lo hacéis bien. Entonces simplemente para un ejemplo. Ahí, control C. Me voy para acá. Lo pego. Y vamos a corregir un poquito por ahí. Esto es simplemente para hacerlo rápido. Vosotros lo hacéis perfectamente bien porque como es para Google, pues tenemos que hacerlo lo más bonito posible. Y como veis, a mí no me importa el idioma porque como no estoy leyendo nada ni estoy creando nada. Bueno, vamos a suponer que está ahí. Le vamos a dar a publicar. Publicar entrada. Vale, confirmamos. Ya está creada mi primera entrada para que yo pueda trabajar con AdSense. ¿Veis? Aquí dice ingresos. Le voy a dar clic. Y me dice, crea tu cuenta de AdSense. Yo tengo que crear la cuenta de AdSense. Para empezar a generar ingresos publicitarios y configura esta cuenta, colocaremos anuncios automáticamente en los lugares de tu blog. Mínimo, mínimo. Necesito. Si no tienes cuenta de Google AdSense, no la pidas hasta que hayas puesto de 10 a 15 entradas en tu blog. Si le das a crear cuenta, te van a pedir una serie de datos. ¿Veis? El sitio web que ya está puesto. Si te fijas, ya lo ha leído. Esa que me has partido AdSense. Quiero consejos. Le das clic. Le pones el país o territorio. Y empezar a usar AdSense. Como veis, es muy, muy fácil. No importa en qué región estés porque a Google le da igual. Voy a empezar a usar AdSense, aunque es muy pronto y seguramente me dirá que no. Pero bueno, es simplemente para que veas cómo se hace. Ya está. Aquí me pone, entonces ir pagos, bla, bla, bla. Top 10 for today blogspot. Has visto que es súper fácil. Ya no voy a seguir, ya no voy a seguir porque si no, no me la aceptarán porque está vacío mi blog. Pero aquí en ingresos, creas la cuenta y ellos harán todo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y has visto que sencillo es crear los artículos. Tú vas a YouTube, eliges el nicho de lo que tú quieras hacer. Ya te digo, 50 canales. No te quedes con uno. 50 canales. Tú los pones en tu hoja extra o donde sea. Te suscribes, que te avisen cada que hay algo nuevo. Y tú empiezas a meter contenido con esta página que se llama Videotical. No te preocupes que abajo te voy a poner los enlaces. Te creas tu cuenta de AdSense y empiezas a trabajar. No te olvides de revisar el plagiarismo. Es muy, muy importante. Y las imágenes te sugiero que las cambies. Por último, pero no menos importante, es en tu blog, en tu blog, en las entradas, aquí. Fíjate lo que voy a poner. Bla, 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 bla. Y hasta abajo le voy a poner Video Source. Y voy a poner el autor del video. Le voy a dar a compartir. Copio. Y me voy a poner el Video Source. Porque si no puedo tener problemas de legalidad. Bueno, pues ya está aquí el Video Source. Lo voy a poner bien claro. Y ya está. Todo listo. Y espero que me aprueben mi cuenta con Google AdSense. Has visto que es súper, súper fácil. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Solo quería que supieras que hay una forma muy fácil de generar ingresos con Blogger y AdSense. Con esta página que nos da ya todo el contenido de los videos de una manera rápida. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado mucho este video. Que lo puedas poner en práctica muy prontito. Y que puedas empezar a generar ingresos cuanto antes. Se despide Betty Romerito. No sin antes agradecerte el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!